Buenos días, ¿sabe usted cuántos habitantes tiene Polonia? Polonia, 38 millones, 39 millones y medio, cerca de 40 millones, 38 millones, oficialmente creo que 40 millones, pero he escuchado que menos, 37, ¿no? La pregunta parece fácil, pero las respuestas difieren. Según las estadísticas nacionales, Polonia cuenta oficialmente 38,2 millones de habitantes, pero los expertos no opinan igual. Según un gran número de demógrafos, el país tendría un millón menos de habitantes. ¿Quién tiene razón? Si esos expertos o demógrafos afirman que en Polonia la población residente es de 37 millones de habitantes, se acercan a la verdad, pero deben precisar que hablan de residentes. Y es que, según la ley polaca, se puede vivir en el extranjero siendo a la vez habitante polaco. Es el caso de 2 millones de personas que emigraron durante la adhesión de Polonia a la Unión Europea en 2004 y que no volvieron. Inversamente, el país acoge en la actualidad a 350.000 residentes extranjeros. Son hombres de negocios, inversores, representantes y asalariados de grandes empresas, o bien estudiantes y otras categorías de este tipo. Sacando cuentas, vivirían en Polonia un poco menos de 37 millones de personas actualmente. A pedido de la Unión Europea, un nuevo tipo de encuesta se pondrá en marcha este año para censar a la población con mayor precisión.